¿Cómo andan gente? Espero que estén todos muy bien como siempre. Les deseo que estén teniendo una linda mañana, tarde, noche y madrugada. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial desde mi escuela de batería. Antes de empezar, les comparto nuestro último gran estreno, Jazz vs. Metal, Metal vs. Jazz, porque hoy les voy a enseñar los primeros pasos para introducirse al mundo del Jazz. Para todos aquellos que me preguntaron que vienen de otros géneros, ¿de qué manera uno puede empezar a interpretar al Jazz? ¿Cuáles son las características rápidas para comprender? Y rápidamente nos metemos en este mini tutorial hablando de una estructura básica que podría ser Funk, Rock, Pop o Trash, donde destacamos por lo general los tambores en segundos y cuartos tiempos, amén de cualquier combinación que generemos entre sí, pero siempre destacando esas acentuaciones fuertes y débiles desde los tambores en 2 y 4 y bombos en primeras y terceras. Básicamente lo que estoy hablando es esto. Nosotros somos capaces de reconocer un beat, un género, a través de una base tan sencilla como puede ser esta. Más allá que yo combine un montón de cosas, van a haber acentuaciones fuertes que nos van a dar el parámetro de un tempo o simplemente nos van a dar la idea de cómo aplaudir dentro de un show o cómo aplaudir una canción. ¿Vieron cuando están en un show y están tocando una canción? Uno tiende a aplaudir y donde tiende a aplaudir por lo general es en los tambores, donde cae para todo mi público español y mexicano, en la caja, en la caja. Acá en Sudamérica se dice tambor, así que compartimos un poco y unificamos el léxico. ¿Qué está claro, caballero? ¡Sí, señor! Entonces, si uno es capaz de aplaudir donde cae el tambor, somos capaces de interpretar básicamente dónde está la estructura. Ahora bien, es cierto que uno puede cambiar las acentuaciones, pero siempre se va a estar manteniendo como esa estructura donde uno puede identificar reembríamente. ¿Por qué expliqué esto? Porque dentro del jazz va a ocurrir algo parecido y esta identidad dentro del género jazz, como instrumentistas, como bateristas, nos los va a dar en primera instancia el hi-hat. Y es por eso que la estructura se va a lograr desde un género que por lo general suele trabajar en gran parte de manera binaria, pero con subdivisión ternaria, donde vamos a trabajar con grupos de tres. Entonces vamos a ir a laburar el patrón del jazz sobre la mano derecha, donde vamos a encontrar con este concepto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Toda la subdivisión interna va a ser primera, primera, tercera, y voy a generar un loop en lo que es el jazz más tradicional, ¿ok? O, 2, 3, 4, si cuento tiempo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo voy a contar de manera binaria ahí. Y si cuento la interna, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voy a contar en grupos de tres. Ahora bien, todo el intro ¿para qué fue? ¿Para qué? Bueno, justamente para que leemos la importancia del hi-hat en las primeras etapas Porque dentro del jazz, al igual que todos los géneros, hay diversas formas de tocar jazz Hay estándar, hay bebop, hay uptempo, hay baladas, hay hardbop, hay de todo Así como hay metal extremo, en el jazz también tenemos ciertos géneros dentro del jazz que son super mega extremos O puede ser el bebop Entonces, una vez que tenemos el concepto de la mano derecha en subdivisión Voy a ir a una de las cosas más importantes que es lo que me va a dar la estructura Así como en el rock, el tambor en 2 y 4 nos da estructura y nos da garantía de saber dónde estamos parados En el jazz va a ocurrir con el hi-hat cayendo en segundo y cuarto tiempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, ese va a ser el tambor del rock ¿Ok? ¿Entendido? Sí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 En esta primera etapa y en este primer video quiero que te quede bien en claro que esta práctica es fundamental De lento a rápido tratando de generar las mociones correspondientes en nuestra mano derecha Donde vamos a tener bastante dinámica sobre los segundos y cuartos tiempos como para empezar Ahora, la importancia del hi-hat es fundamental ¿Por qué? Porque en la medida que yo vaya cambiando el tempo, el hi-hat me va a brindar la estructura Y en base a esta estructura, de a poquito vamos a empezar a establecer un diálogo entre tambor y bombo Pero lo más importante y lo que tiene que reinar acá es hi-hat en 2 y 4 Y en principio el afinato tradicional, el cual hemos visto con anterioridad De esta manera, prepárate para la próxima clase Porque esto, 1, 2, 3, 4, tiene que recontrastar para empezar a entender que pasa con el dialecto Que utilizamos entre bombo y tambor Amigos, espero que estén muy bien, me despido Mico realmente Esto es un detector de mentiras Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!